Hola amigos de Catun Channel, continuamos aquí en la jornada de prevención que hace galardones sin fronteras. ¿Puedes regalar su nombre? Guadalupe. Marisol Gutiérrez. Marisol. Isabel. Isabel. Liliana Gutiérrez. Liliana. A ver chicas, cuéntenos qué las hizo llegar hasta aquí, hacer esa labor social. Aparte digo que bueno, ustedes son enfermeras, enfermificadas, ¿no? Así es. Es tu caso, dime. En mi caso a mí me llamó mucho la atención más que nada porque sí me gusta todo esto de la enfermería. Y cuando vi el anuncio pues dije, bueno, voy a apreciar esta oportunidad porque se me hizo muy buena la propuesta. En plan, en la escuela. Claro, es regalar tu tiempo, ¿no? También, o sea, porque dije, no les pagan. Es algo que sale del corazón de ustedes, ¿no? Ah, sí, me adiós igual y es como pues apoyar a la gente que realmente a veces tiene muy bajo recurso. Y pues sí, muy bonito, la verdad. Todo esto. ¿Cuál es tu experiencia que has tenido? Bueno, si es la primera vez o otras veces en la fecha. No, ya hemos venido y ya siento esto de apreciar. Y este, pues igual a mí me gusta, porque pues siempre he soñado con ser enfermera, tener una profesión. Y entonces, pues sí, es algo que es, está muy infeíble todo, la verdad. ¿En tu caso? De bajos recursos que sabes que no te van a pagar los servicios que estás haciendo ahorita. Pues yo creo que si uno tiene las posibilidades para apoyar a los demás, darles un poquito de lo que, de lo mucho que Dios nos da. Porque realmente aunque uno diga que es muy poco, siempre es de más lo que nos da Dios. Porque yo creo que no es venir a perder el tiempo, sino es dedicarles un poco de lo que Dios, de lo mucho que Dios nos da. Y uno de esos es también apoyarlos de esa manera, ya que muchas personas, pues no, no pueden, como dice la compañera, pagar 50, 70 pesos para una consulta. Ya que hoy en día, pues la verdad, está muy difícil la economía. Y pues creo que es una ayuda también. Y que chicas, bueno, inviten al público, porque me está diciendo Javi, que van a seguir más campañas, ¿no? Sí, así es, van a haber muchísimas más, no nada más una. Esta es la segunda que estamos aquí y vamos a esperar otras más. ¿Siempre participan ustedes? Pueden entrar a la página Galardones, que es la que tenemos aquí, y en esa página a veces suben los lugares donde vamos a ir a tomar los signos vitales. ¿Ustedes trabajan directamente o prestan su servicio directamente a la fundación o aparte ustedes trabajan en la fundación? Y el tiempo que, bueno, me imagino que es muy poquito el tiempo que han de tener, invierten o lo donan a la fundación. Pues siempre hemos venido haciendo desde, llevamos ahorita ya cuatro meses estudiándolo. Y entonces, pues de las oportunidades que se nos ha presentado es ir, o sea, buscar a personas que realmente sí los necesitan. Entonces, pues, llevamos, ¿cómo te dirás? Estamos prácticamente, cada que nos hablan, estamos ahí. Exacto. Cada que nos hablan, estamos ahí y apoyando, ayudando y estamos dando vueltas con todo caso. Ok. ¿Algo que quieras agregar? Sí. Que son jornadas que da parte de la escuela donde estamos estudiando y son bienvenidas porque, bueno, de mi parte a mí me gusta apoyar, me gusta este tipo de cosas, ayudar a apoyar a los que menos tienen, que yo tampoco, ¿verdad? Pero, pues, de soportito, repito, es bueno darle a los demás. Retribuirle, ¿no? Sí. Lo que tú de alguna manera estás, digo, a lo mejor espiritualmente ganando, ¿no? Sí, ya anteriormente ya nosotros, bueno, aquí había venido con mis hijos, aquí al hospital, pues, ahora sí que de lo que he trabajado, pues, es bueno sacar, aunque sea un poco, para, gracias a los demás, apoyar. Y, pues, de mi parte, pues, yo me dedico, soy terapeuta, si soy terapeuta, quiero práctico. Y, pues, pues, por eso me llamó la atención el terapeuta María, porque es un complemento a mí, pues, me gusta mucho por trabajar con los demás. Bueno, ok, chicas, bueno, muchas gracias, y ya ustedes ya se sintieron muy bien, tengo buena mano, no me dolió, porque todo al final me asusté. Pero, bueno, muchas gracias, ¿no?, por el tiempo que invierten ustedes a la fundación, ¿no?, y que de alguna manera también lo inviertan en la vida que me hacen. Noticias, nos encontramos con el señor. Jorge Zapata. Jorge Zapata, ¿usted vino a la prueba de diabetes o vino a la toma de presión? A la toma de presión. ¿Y cómo le fue? Pues, está baja ahorita, porque, pero a lo mejor porque no he comido varios días bien, porque, pues, como estaba mi hija acá en el hospital. Ajá. Es eso, eso es lo que me dicen, no más, este, y a lo mejor coma ya para que se normalice la presión. ¿Cómo ve la jornada que está haciendo la fundación? No, está excelente, la verdad, muy bien. A veces mucha gente, no, por desidia no va a checarse, este, la diabetes o, o, este, la presión arterial y todo, y acá te lo están dando. No, 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 y qué irónico, porque usted está aquí en un hospital, ¿no? Por una situación externa. Claro. Y no, no ha venido usted a checarse la presión, ¿no? Sí, exactamente. La presión, ¿no? Qué ironía, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero, gracias. No, gracias a usted. Hasta la tarde. Esté muy bien. Bueno. Eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!